¿Pero por qué nosotros queremos que Maripino vuelva a ser la alcaldesa de San Bartolomé de Lajana y su grupo de compañeros, el grupo de gobierno? Porque queremos un gobierno estable, un ayuntamiento eficiente, un municipio próspero y poniendo a sus ciudadanos en el nivel que le corresponde. Porque nosotros nos diferenciamos del resto de los partidos políticos. Uno, porque incumplen sus compromisos y tiran para una sigla más que para otra. Otro, porque entiende la política como un fin para mejorar sus bienes personales. Esos de los trajes, de los coches, de los viajes, entre otros. Pero lo peor es que todo no es normal. Otros no han tomado las decisiones adecuadas para sacarnos de esta crisis. Incluso algún candidato local de AUVE, precisamente, dice que quiere un gobierno de mayoría como Santa Lucía o Agüime. Pero es que no sabe que en Agüime y en Santa Lucía gobierna Nueva Canaria y que es un gobierno diferente a aquel partido. Y además, este es un partido que tiene un pasado. Un pasado que no debemos propiedad y que tenemos que aprovechar. Nuestro pasado, yo, personalmente, estoy muy orgulloso de él. Tiene nombre y apellido. Es un activo importantísimo para esta organización. Fue, creo, el primer alcalde y el único que ha conseguido mayoría absoluta y se llama Pepe Juan Santana de Quintana. Y yo no me olvido de él. Pero tenemos además un presente. Un presente que se basa en un equipo de trabajo. Tenemos una candidata, una candidata de alcaldía y una alcaldesa que es Maripino. Pero detrás de ellas tenemos un equipo. Un equipo que encabeza Lito. Que tiene en el sacrificio, en las cosas bien hechas, que rosa. Ni se imaginan lo que hace. Su forma de trabajar. Y como les decía, tenemos a Maripino. Maripino es nuestra candidata a la alcaldía de San Bartolomé de Tirejano. Lito dijo antes algunas de sus virtudes. Pero yo resaltaría a los de él. Tiene una capacidad de trabajo encomiada. Ni se imaginan las horas que le echan a esto de la política. Y tiene un aguante que tampoco se imagina. Sobrenatural. Ha aguantado compañeros desleales. Desleales. Nos hemos callado muchas cosas. El Nueva Canaria se ha callado muchas cosas por el bien de San Bartolomé. Ha aguantado una intervención judicial. Y ha aguantado también lo peor. La pérdida de un compañero y un referente para muchos de los jóvenes de Nueva Canaria. Por eso les pedimos no solamente el apoyo para San Bartolomé, sino para el Cabildo y para el Parlamento. Fíjense ustedes. Ahora hay un colectivo de ciudadanos humildes. Que se ganan el pan honradamente. Que son la gente de los mercadillos. Que estuviéramos en el Parlamento. Esa ley que se prometió se cumpliría. Se cumpliría. Porque se prometió aprovechar la legislación vigente para ayudar a este colectivo de gente de a pie. De gente que no tiene otra cosa que ese trabajo humilde pero honrado. Y sin embargo los han engañado. Porque no tenemos voz en ese Parlamento. Pero la vamos a tener a partir del 22 de mayo. Para que ni este ni otros abusos se cometan impunemente por parte de las mayorías conservadoras. Que se han instalado a pesar o gracias a una ley profundamente antidemocrática como es la ley electoral. Pero la verdad es que si algo me gustaría. Porque el resto de las cosas yo creo que más o menos. Lo que me gustaría es saber tocar el simple. Yo le decía a Pedro. Yo estaba dispuesto a dar una mano con tal de tocar el simple. Pero luego pensé que la necesito la dos. Y estoy dispuesto a dar la mano de Lipo o de Pedro como que me enseñe a tocar el simple. Muchísimas gracias. Felicidades. A trabajar. Por favor. Vamos a ver. Seguro. Esa mayoría pasaría con el ganador. Gracias. Feliz Navidad. También en este municipio tenemos el grato recuerdo del tiempo que estuvimos gobernando. Estando encabezado por Nueva Canaria. En aquel momento de Proyección Canaria. Hoy Nueva Canaria. Por Pepe Juan Santana. Que supo llevar este municipio al progreso y la prosperidad que se merece este municipio. Porque desde el momento en el que dejemos de participar. Desde que dejemos de preocuparnos por esta sociedad en la que vivimos, nuestro sistema de valores se perderá para siempre. Y entonces dará lo mismo, que no gobierne un camberro, un corrupto, un ladrón, un tránsfuga o un mentiroso compulsivo. Y eso no puede suceder aquí. No puede suceder porque nosotros no debemos permitirlo. Porque además ya hemos tenido la experiencia con algunas personas de ese calibre. Pero además corremos el peligro de que están apareciendo algunos por ahí que quieren mostrarse como el salvador de San Bartolomé de Tirajana. Gente que han estado saltando como un saltimbanqui de un partido a otro y solamente busca sus propios intereses. Buscando su interés personal. Por ello yo le digo amigos y amigas de Nueva Canaria y lo digo convencida de que quienes tenemos responsabilidades de gobierno y que tenemos que dar respuesta a las dificultades sociales, tenemos que ser personas honradas y sinceras. Y por eso se necesita tener estas ideas claras, la fuerza de voluntad, la constancia, la ilusión, la fe, la fuerza mental y coraje, mucho coraje. Se necesitan principios morales y una convención ideológica clara porque aquí no vale todo. Aquí no todo da igual. No todos los políticos somos iguales. Nueva Canaria es un partido con unos objetivos claros. Y donde quiera que estamos gobernando hemos dado siempre ejemplo de la impronta de seriedad y de honradez que caracteriza a nuestra gestión. Y ejemplos clarísimos los tenemos aquí al lado. Santa Lucía, Agüime, exactamente aquí al lado. Pero miremos al resto de los municipios donde nuestros compañeros están trabajando también. En Galda, en Telde, en todos los lugares, es la premisa para que haya un buen funcionamiento de gobierno. Por eso es necesario que Nueva Canaria gane aquí también las próximas elecciones por mayoría absoluta. Finalmente, amigos y amigas, quiero aprovechar este momento especial para agradecerle a mi familia, a mi marido, a mis hijos, a mi nuera, a todos ellos que me han apoyado, que me han ayudado frente a estos momentos tan difíciles que he pasado y siempre, siempre he tenido el apoyo de ellos. Y me han ayudado muchísimo en los momentos duros que he pasado durante todo este tiempo. Por tanto, desde aquí, quiero agradecérselo una vez más porque es un balón de sí que no es la ayuda que se ha recibido en mi vida. Aprovechar para desearles hoy que pasen una feliz fiesta y desearles que recuperen la bondad, la alegría de vivir, la condición de ser personas felices, pero siempre haciendo felices a los demás. Muchísimas gracias, muchas gracias al trío, a Fran, a todos los que han colaborado, a los hombres de la Aero Club, a todas las personas que nos han acompañado, a los trabajadores, a Lito, a todos los compañeros del partido que han estado trabajando hoy a día. Y especialmente a todos ustedes que nos han acompañado hoy a día. Y con ustedes y con ustedes, con la pareja que se ha pasado a mí de la Aero Club. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!